A partir de este momento, transmiten LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas, RAI, Radiodifusión Argentina al Exterior, el S82 TV Canal 7, ATC Sociedad Anónima, juntamente con todas las estaciones que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, desde el Congreso de la Nación, donde se llevará a cabo a continuación la ceremonia de juramento constitucional ante la Honorable Asamblea Legislativa para el cargo de Presidente de la Nación, del doctor don Fernando de la Rúa, y para el de Vicepresidente de la Nación, del señor licenciado don Carlos Álvarez. Están presentes el señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, doctor Carlos Federico Rucao, el señor Presidente Provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor don José Llenud, el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, don Rafael Pascual, el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor don Julio Nazareno, el señor Presidente de la República Federativa del Brasil, don Fernando Enrique Cardoso, el señor Presidente de la República de Chile, don Eduardo Frei Ruiz Tagle, el señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, don Julio María Sanguinetti, el señor Presidente de la República de Colombia, don Andrés Pastrana Arango, el señor Presidente de la República de Bolivia, don Hugo Banzer Suárez, el señor Presidente de la República del Paraguay, don Luis Ángel González Macri, la señora Presidente de la República de Panamá, don Amireya Moscoso, sus Altezas Reales, el Príncipe de Asturias del Reino de España, don Felipe de Borbón, y el Duque de York Andrés del Reino Unido, el señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, el doctor Jorge Batlé, el señor Primer Ministro de Corea, don Kim Jong-Phil, los señores Vicepresidentes del Salvador, Nicaragua y Ecuador, y demás autoridades extranjeras, el señor Ex-Presidente Constitucional de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Señores Gobernadores de Provincias, señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señor Representante de la Santa Sede, su Excelencia Reverendísima, monseñor Jeromé Prillone, señor Nuncio Apostólico, monseñor Ubaldo Calabresi, demás embajadores extranjeros y miembros del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país, señores Ministros del Poder Ejecutivo Nacional recientemente designados, señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, y señores Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas, señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señor Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, su Excelencia Reverendísima, monseñor Stanislao Carlic, señor Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, su Excelencia Reverendísima, monseñor Jorge Bergoglio, señores Legisladores, señor Jefe de la Policía Federal, señor Director Nacional de Gendarmería y señor Prefecto Nacional Laval, autoridades de los diferentes cultos que se profesan en la Argentina, señores representantes de los distintos sectores del quehacer nacional, señores empresarios, invitados especiales, señoras y señores. A continuación, queda en el uso de la palabra el señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, doctor Carlos Federico Rucao. Continúa la sesión. Invito al Presidente de la Nación Argentina electo, doctor Fernando de la Rúa, a prestar el juramento que marca la Constitución Nacional. Nos ponemos de pie. Yo, yo. Yo, Fernando de la Rúa, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. Gracias, gracias. Te invito ahora a hacer lo propio en su carácter de vicepresidente de la nación argentina electo, a don Carlos Álvarez. Yo, Carlos Alberto Álvarez, juro por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden. Gracias. Gracias. Señores legisladores, a partir de este momento procedo a dejar a cargo de la presidencia de esta honorable asamblea al señor presidente provisional del honorable senado de la nación argentina. Senador Genú, la presidencia está en su mano. Invito al señor presidente de la nación argentina, doctor Fernando de la Rúa, a dirigir su mensaje a esta asamblea legislativa y al pueblo de la república. señor vicepresidente de la nación argentina, señor presidente de la honorable cámara de diputados, de autoridades de ambas cámaras y de los poderes de la nación, ilustres presidentes, altezas reales y representantes de la santa sede y de los pueblos y gobiernos que nos visitan. Señor expresidente constitucional de la nación, doctor Raúl Alfonsín. Señores gobernadores y señor jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Señor nuncio, señores miembros del cuerpo diplomático, señores ministros y funcionarios, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señores senadores y diputados, pueblo de mi patria, en cumplimiento del mandato constitucional que en la república es el mandato del pueblo invocando la ayuda de Dios con la compañía siempre solidaria de mi familia. Asumo hoy, ante el honorable congreso, el cargo de presidente de la nación argentina. Más allá del honor y la emoción del destino personal, es mi responsabilidad interpretar la expresión del pueblo soberano. Estoy convencido que su pronunciamiento no ha determinado sólo una victoria electoral, sino que es la expresión de un acto de libertad que simboliza el anhelo de un cambio profundo. Concluye una etapa, comienza un nuevo ciclo. Iniciamos un nuevo camino. En la incesante marcha de la historia, ese nuevo camino no es una encrucijada, sino una ruta firme hacia una nueva sociedad ética, solidaria y progresista. No vengo a emprolijar modelos, sino a que entre todos luchemos por un país distinto. El 24 de octubre los argentinos expresamos una firme vocación de cambio. Ese cambio supone en primer término la estricta vigencia de los valores, de los valores que deben estar necesariamente vinculados al estilo de gestión de los intereses públicos. La transparencia, la honestidad, la austeridad, la lucha permanente contra cualquier forma de corrupción, la convicción profunda de servir a la gente y no a sí mismo o a grupos privilegiados a la sombra del poder, será un presupuesto insoslayable de mi gestión. Desde el presidente de la nación hasta el último agente del Estado. La vigencia de estos principios es el punto de partida para el nuevo camino. Pero el proyecto sería limitado si se orientase sólo a recuperar las reglas de moralidad que a todos nos vienen de la familia y de la escuela. Quienes se hayan apartado, se aparten de esas normas elementales para todo gobernante o funcionario, serán sometidos a los jueces de la nación. Conozco profundamente a mi país y a nuestra gente. Y por eso sé del deseo profundo de los argentinos de ser parte de un país decente, altruista y solidario. Debemos movilizar esa enorme reserva moral para que nos guíe hacia el futuro. Y el primer deber es decirnos la verdad con honradez y con respeto y decirle al pueblo las cosas como son. Hoy asumo la presidencia de la nación sin que se haya aprobado el presupuesto para el año 2000. El gobierno que hoy concluye su gestión vivió el efecto de años de crecimiento global. Reformó el Estado privatizando empresas públicas. Tuvo estabilidad monetaria mediante la convertibilidad. Y en rigor debió entregar el país con cuentas ordenadas. En cambio, hay un enorme déficit presupuestario alejado de la ley de responsabilidad fiscal votada por este Congreso. El endeudamiento de las provincias creció ante la indiferencia del poder central que se desentendió de ellas. La obra social de los jubilados fue derrumbándose a punto de arriesgar sus prestaciones. La ANSES carece de recursos suficientes. Se multiplican los juicios contra el Estado. Mientras algunos funcionarios que se van solo piensan en aumentar la planta permanente de personal, dar aumentos de sueldos a sabiendas... dar aumentos de sueldos a sabiendas que no hay con qué pagarlos o incurrir en gastos diferidos al próximo presupuesto. La situación es grave. El déficit presiona sobre la tasa de interés, afecta las obligaciones básicas del Estado y perjudica al conjunto de la economía. Hay que parar el déficit para disminuir el riesgo país y el costo argentino. Cuando hay que cubrir un bache del orden de los 10.000 millones de pesos, no se puede decir alegremente que hay cuentas ordenadas. La situación es peor que la anunciada, más grave que la informada por el gobierno saliente, que habla de un orden financiero que en rigor no existe. Tenemos que bajar el gasto. Las provincias lo comprendieron en el acta de compromiso federal, y ayer lo ha ratificado el Senado. La Nación lo va a hacer, pero sabemos que esto no alcanza. Para sanear las cuentas se precisa un esfuerzo adicional, que lo hemos pensado para que no afecte a los que menos tienen, sino que se pide a los que pueden más. Y que será transitorio hasta que la recuperación de la economía y el éxito de la implacable lucha contra la evasión y la corrupción den sus frutos y mejoren los resultados. Dejar las cosas como están significaría más desempleo, más crisis económica, menos recursos para la educación, la salud y la pobreza. La paradoca es que los responsables del déficit, en vez de sanearlo, cuestionan el llamado a un esfuerzo compartido. Debo ser sincero ante esta honorable Asamblea. Este presidente, que recién hoy asume, no quiere más impuestos, pero hay que bajar el déficit. Quienes lo hicieron, critican sin aportar solución. Debieron resolverlo para no entregar el país en una crisis de esta dimensión. Se anunció y fue saludado por todos una gran colaboración al nuevo gobierno. Era el modo de respetar la voluntad popular. Pero en los hechos aún no llegó. Y este presidente asume sin el presupuesto aprobado. Vamos a afrontar esta crisis con coraje. Vamos a superarla. Porque así vamos a crecer. Y vamos a crear las condiciones de vida dignas para todos. Los convoco a hacerlo. Amigos y adversarios. A quienes desde hoy serán oficialistas. Y a quienes desde hoy integrarán la oposición. Debemos actuar con la responsabilidad que nos impone la exigencia de una nueva política. Donde se ponga el interés general por encima del interés partidista. El bien del pueblo por encima de la discusión de las facciones. Y los problemas se resuelvan con un sentido de responsabilidad republicana. Tenemos que terminar con el círculo vicioso del déficit anual reiterado como sistema. Porque cada vez compromete más el futuro. Y perjudica a los más humildes. Este Congreso lo entendió cuando sancionó la responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal. Ahora hay que cumplirlo. También las provincias que aún no lo hicieron deben dictar leyes similares para ordenar sus cuentas. Y evitar la ficción de déficit que se financian con más endeudamiento. Suprimiendo la atención de necesidades básicas de los pueblos de las provincias. Quiero reconocer aquí la actitud de los gobernadores y luego del Senado para firmar primero y aprobar después el compromiso federal que permite un avance que abre posibilidades de saneamiento administrativo. Esto es representativo de esta nueva política que debemos implementar desde ahora basada en el diálogo la responsabilidad y la defensa del bien común. Aunque las discusiones fueron ásperas hay un paso importante que se ha dado. Ahora se precisa la sanción de un presupuesto realista con números ciertos junto con las medidas fiscales. Y en una segunda instancia las otras reformas estructurales que propondré al Congreso. El problema es de todos. No se trata del gobierno entrante o del gobierno saliente. Del oficialismo o de la oposición. Es en el país federal donde debemos dar las respuestas. Donde tenemos el deber de cooperar la nación y las provincias para salir adelante. Y quiero aquí afirmar solemnemente que este presidente respetará cada gobernador cualquiera sea su color político porque así se respeta al pueblo que lo eligió. Y trabajará y trabajará con él para el saneamiento financiero de cada estado provincial y para el progreso de todos los pueblos del interior de la república. El mundo ha observado con respeto esta ejemplar transición democrática argentina. Argentina que consolida sus instituciones y que elige luego de recuperada la plena vigencia de la constitución a su tercer presidente por el voto popular. las expectativas son ampliamente favorables. No debemos perder la oportunidad. Reducir el déficit, actuar con transparencia y con sentido de responsabilidad es abrir paso al crecimiento y la inversión, multiplicar el trabajo de la gente que es urgente frente al drama del desempleo, mejorar la calidad de la educación y de la atención de la salud, de afrontar los problemas de la pobreza que nos interpelan cotidianamente. Quiero pedir a los señores legisladores que todos obremos por el bien común, dando al país los instrumentos que precisa para salir adelante. El compromiso federal, una ley de presupuesto genuina en su contenido y las medidas fiscales de emergencia necesarias y otras reformas estructurales que nos saquen de situaciones que hoy están significando atraso y distorsión. A los que pueden más les pedimos un esfuerzo mayor. Para los que menos tienen vamos a implementar programas solidarios que son impostergados. La pobreza y la exclusión se extendieron de modo dramático y junto con el desempleo de millones de personas presenta un frente social de marginación que nos obliga a un enorme esfuerzo para revertir drásticamente esta situación que exige que nos dediquemos a ella sin demora. el mayor problema es el desempleo nuestra consigna la de todo tiene que ser crear trabajo luchar todo para crear más fuentes de trabajo más empleo para los argentinos porque el trabajo es la verdadera dimensión de la justicia social y la forma de lograr es haciendo crecer la economía en un contexto de crecimiento podremos generar nuevos puestos de trabajo para esto lo primero es equilibrar las cuentas públicas porque un presupuesto equilibrado atraerá nuevas inversiones que nos pondrán en marcha y se evitará que el peso del déficit caiga sobre el conjunto de la población que en definitiva es la que paga las consecuencias nos proponemos crear empleos de calidad es decir empleos estables de productividad creciente remuneración y condiciones de trabajo dignas protección legal y seguridad social es el empleo que corresponde a una sociedad moderna y equitativa para las familias es tan importante tener trabajo como saber que pueden sentarse a planificar el mañana para las empresas el empleo de calidad posibilita una estrategia de competitividad basada en la innovación y el compromiso y para cada trabajador es la dimensión de su propia dignidad como ciudadano mi programa social hará eficiente la gestión del gasto social el dinero debe llegar directamente a los que más necesitan voy a terminar con la corrupción y las políticas sociales clientelistas voy a convocar a la iglesia y a las organizaciones no gubernamentales para cooperar con el esfuerzo el apoyo del estado debe llegar a las familias más pobres que muchas veces han perdido la esperanza a los jóvenes que están en situación de no estudiar ni trabajar a las mujeres sobre todo a las jefas de hogar que están solas a cargo de sus hijos a los jubilados cuyos ingresos no alcanzan para una vida digna trabajaremos incansablemente en la defensa de los derechos de la niñez y los programas sociales tendrán sentido de integración no de mero asistencialismo el PAMI será intervenido para librarlo del desatino y la corrupción quiero garantizar el sistema básico de atención social de nuestros mayores el país tiene una deuda social y una deuda moral comencemos desde hoy a repararla no hay inversión más productiva que la inversión social porque mitiga el dolor del presente y garantiza un futuro digno para cada Argentina el progreso la verdadera dimensión del progreso no es sumar más riqueza a los que más tienen a los que ya tienen muchos sino asegurar una vida digna a los menos favorecidos a los más humildes el estado el estado no puede ser indiferente ni estar ausente debe restablecer los equilibrios necesarios según el principio de solidaridad colectiva y responsabilidad individual la pobreza también se expresa cuando millones de conciudadanos no acceden a niveles de educación y cobertura de salud satisfactorios ni a una vivienda digna casi un 40% de la población carece de seguro de salud el hospital público debe ser de excelencia debe ser para la gente no para los indigentes el gasto anual en salud no se traduce en la suficiencia y calidad de las prestaciones hay gastos superpuestos ineficiencia y desiria que serán atacados de inmediato debemos extender la medicina preventiva a todos los ciudadanos y vamos a implementar un plan de médicos de cabecera será estricto el control de las obras sociales el pueblo debe ver la diferencia entre transparencia y corrupción entre solidaridad e interés personal la construcción de vivienda atenderá a las familias y creará empleos en un programa de amplio alcance para contemplar la necesidad prioritariamente de los sectores de menores recursos se jerarquizará el hábitat mediante un reordenamiento territorial que resguarde el espacio urbano de asentamiento con equipamiento comunitario y condiciones ambientales indispensables para el desarrollo pleno es fundamental promover la participación de organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de estos programas la educación es una prioridad es el camino para entrar de lleno a la sociedad del conocimiento y asegurar nuestro futuro y nuestro progreso y el futuro y el progreso de las nuevas generaciones vamos a devolverle a la educación su carácter democratizador e igualador los chicos tendrán más y mejores escuelas mayor calidad más aulas más tecnología y habrá un mejor salario para los docentes garantizado por el presupuesto quiero que todos completen el secundario al que se debe incorporar la práctica laboral vamos a trabajar con las escuelas y con los alumnos que necesiten apoyo vamos a elevar la calidad de nuestra educación básica y compararla con el resto del mundo para acceder a los mejores niveles internacionales quiero que los chicos argentinos vuelvan a ser primeros en educación y a los que tienen capacidades especiales vamos a asegurarles también la igualdad de oportunidades porque la nuestra es una sociedad igualitaria que respeta a todos añado que la investigación es fundamental para un proceso de desarrollo la inversión existente está dispersada en diversos organismos es mi propósito coordinarlos en un ámbito común para optimizar los esfuerzos y los recursos y lograr su aplicación efectiva para el desarrollo que las modernas técnicas se incorporen a nuestras prácticas cotidianas debemos asumir la realidad de que asistimos a un estado endeudado e ineficiente un estado ausente y que tenemos el deber de refundar de reconstruirlo entre todos para que sirva la gente para que sea un estado para la gente capaz de hacer eficiente la inversión social eliminando gastos superfluos y reduciendo burocracias parásicas que destrozan una equitativa distribución de los recursos cada peso mal gastado perdido por la corrupción o la evasión significa un niño sin zapatillas o un chico desnutrido o una escuela sin libros o un hospital sin remedio quiero un estado que en vez de pesar sobre la gente como una rémora por su ineficiencia y su déficit acompañe y apoye al que quiera trabajar y producir que en vez de ponerle obstáculos lo promueva que aliente las exportaciones el desarrollo tecnológico y la información soy consciente que después del desempleo y la pobreza uno de los problemas más graves que sufren nuestros compatriotas es la inseguridad también aquí hay déficit del estado precisamos ser eficaces en la lucha contra el delito y en combatir sus causas una activa política criminal debe disminuir efectivamente los índices del delito por eso pido al honorable congreso la pronta sanción de las leyes que agravan las penas así como también la ley del arrepentido para poder investigar los casos de terrorismo y llegar a la verdad en las investigaciones todavía pendientes es necesario combatir la tenencia ilegal de armas factor de la virulencia y mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad vamos a luchar con fuerza contra el narcotráfico y todos los delitos vinculados a él y este es un vasto campo de cooperación entre la nación y las provincias convocaré de inmediato al consejo nacional de seguridad con una agenda concreta para poner en marcha una política de seguridad coordinada en todo el país la república argentina saluda a todos los pueblos de américa y exalta en plenitud los valores de la integración latinoamericana refirma a la vez la importancia de mercosur como proyecto estratégico de crecimiento regional abierto a la incorporación de otros países que debe ser no para mal de ninguno sino para el bien de todos y que debe imaginar otros temas que más allá de lo comercial nos permita compartir el desafío de la innovación y del progreso argentina saluda también a todos los pueblos de la tierra en una común vocación de paz convocándonos y comprometiéndose a la lucha por los derechos humanos la igualdad de las naciones la defensa del medio ambiente y el combate al terrorismo y el narcotráfico en esta aldea global que es hoy el mundo argentina redoblará su vigilia permanente en favor de la paz la paz de todos los pueblos y de todas las fronteras no sólo la de nuestros vecinos y nuestros hermanos latinoamericanos por ello haremos prédica permanente de que a través del diálogo se resuelven los conflictos camino que seguiremos estrictamente en la sagrada misión de defender la soberanía de las islas malvinas los valores fundacionales de la república el respeto a todos los pueblos de la tierra y la tradicional vocación pacífica del pueblo argentino serán la referencia obligada de nuestra política de defensa nacional trabajaremos para consolidar un sistema de defensa regional para enfrentar los desafíos que no son comunes promoveremos la modernización de las fuerzas armadas su capacitación redimensionamiento y adecuado equipamiento acorde con las modernas tecnologías y la disponibilidad de recursos como parte de un mundo integrado hacia la paz seguiremos respondiendo a los requerimientos de misiones de paz en el marco de las naciones unidas honorable asamblea vamos a ponernos en marcha la argentina productiva marcará el rumbo del crecimiento el campo la industria el comercio la minería están llamadas a movilizarse y el estado estará junto a quienes quieran producir creo en una verdadera alianza entre el estado y la producción para crear trabajo generar riqueza y poner en acto la potencialidad de nuestra tierra argentina será un ámbito seguro para las inversiones y consolidará su competitividad en la plena vigencia de sus instituciones republicanas y en el funcionamiento de la economía social de mercado el respeto a la ley y la justicia y la paz social basada en la igualdad de oportunidades serán las bases de nuestro desarrollo la globalización es una realidad cuyos riesgos debemos prevenir y que en lo posible debemos aprovechar con inteligencia no se trata de aceptar ciegamente las reglas de un comercio internacional que mientras reclama el ingreso y el egreso irrestricto de bienes y servicios crea barreras para arancelarias o incorpora subsidios explícitos o disimulables tenemos el deber de impulsar fuertemente la exportación de nuestros productos de proteger nuestras industrias de prácticas monopólicas dumping o subsidios y de defender la libertad de comercio para que como país en desarrollo no seamos discrimos discriminados en el mundo y en esto el esfuerzo de todos los países en desarrollo debe ser conjunto para terminar con esa discriminación enfrentamos también el desafío económico regional de integrar el país balanceando las inversiones en infraestructura para que todos los habitantes de la patria tengan acceso igualitario a los mismos bienes y servicios cualquiera sea su lugar de residencia una argentina integrada es el verdadero federalismo en marcha el creciente macrocefalismo urbano producto de un desarrollo sin orden ni estrategia ha postergado las economías regionales nuestra visión de desarrollo es otra y tiene una medida de los tiempos que no debe acotarse en los periodos presidenciales debemos construir un país para las generaciones presentes y para los que nos sigan por eso apostamos al desarrollo integrado que potencia por igual a pueblos y grandes ciudades a las regiones mineras y a la pampa húmeda a la agricultura subtropical y a los cultivos de riego a las industrias pequeñas y medianas base y motor de la economía y el empleo las economías regionales no son un mero término económico sino un concepto profundo que significa la posibilidad de ser o no ser parte activa de una sociedad que apuesta al crecimiento una economía regional que agoniza o se debilita es una afrenta y debemos asumirlo como una responsabilidad y una carga una economía regional que florece es un multiplicador del desarrollo de todo crearemos las condiciones para que cada hombre cada mujer cada chico puedan construir su propio destino en un marco de igualdad de oportunidad no se puede dejar a cada uno librado a su suerte es preciso restablecer los equilibrios allí donde se pierden para que haya verdadera justicia y verdadera libertad este gobierno expresará un nuevo pacto entre la política social y la política económica no hay desarrollo económico consistente sin desarrollo social y este es el verdadero camino de la justicia y el progreso se trata de un nuevo concepto de una sociedad más solidaria no fundada en el mero asistencialismo sino en la convicción de que el crecimiento solo será sostenido si es acompañado por el desarrollo de la persona humana este es el nuevo camino una estrategia colectiva donde la libertad el bienestar económico y la calidad de vida de cada uno de los argentinos sea el objetivo central honorable asamblea para este presidente lo importante no es el aplauso que naturalmente se recibe en el momento de llegar y asumir sino el que pueda recibir en el momento de dejar la función y entregar el mando a otro presidente elegido por el pueblo esa será la medida para saber si he cumplido mi deber frente a mis compatriotas iniciamos hoy esta nueva etapa histórica hacia un país integrado en un proyecto de progreso con crecimiento sostenido generador de más y mejores puestos de trabajo con un estado sano y transparente capaz de poner sus cuentas en orden y con las cargas los esfuerzos y los beneficios equitativamente repartidos el país necesita de todo porque es de todo y para todos para los desempleados los jóvenes los jubilados los pequeños productores los que enseñan y aprenden todos los que tienen todos los que tenemos responsabilidades oficialismo y oposición representantes de todos los sectores representantes de las entidades intermedias quiero asegurarles a los argentinos que con esfuerzo y dignidad construyen diariamente la grandeza de la patria que vamos a vivir en una tierra de oportunidad de certezas y de transparencia convoco a todos a iniciar con la ayuda de Dios este nuevo camino que significa un verdadero compromiso con la gente para una vida mejor refirmemos la patriótica decisión de ser un gran país donde la honestidad el trabajo y la paz sean los fundamentos de nuestra vida como nación muchas gracias un gran país de la paz y la paz se nos hagan la paz y la paz la paz y la paz en la paz Gracias. El señor presidente de la Nación, doctor Don Fernando de la Rúa. Ahora sí, señoras y señores, el señor presidente de la Nación, doctor Don Fernando de la Rúa. Y el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Don Carlos Álvarez, se retiran de este recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Hasta este momento transmitió LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, Argentina, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82, TV Canal 7, ATC.